Bienvenido a Polo y Miseria, hoy para platicar un poco de la paz interna. Es una cosa que creo es importante para muchos, mas la cuestión es que es esta paz interna y si la paz verdaderamente nos sigue manteniendo. Es decir que tenemos una paz permanente en un mundo que nos jala en muchos lados. Y también la cuestión de la guerra espiritual para los que creen y creen en Yeshua y también que es esta paz verdadero si también pasamos persecución, pasamos por guerra espiritual, tenemos lucha diaria contra la criatura vieja, el pecado. Y este paz como sería, una paz que todo está bien y estamos en un permanente paz, volando en las nubes y todo se va bien y no tenemos miedo de nada o vamos a decir dificultades de nada, no miedo, mas si a veces tenemos pruebas y las pruebas nos a veces saca de nuestro lugar confortable y nos pongan en un lugar confortable donde estamos débiles y ahí es donde Dios otra vez muestra su fuerza porque nosotros necesitamos de él, porque quien haga la obra en nosotros es el Espíritu Santo, no nosotros, es nuestra propia fuerza. Pues sí, aquí en el mundo, o sea en el mercado hay millones de libros, de doctrinas que hablan de la paz, cómo obtener la paz interior. Y sin duda es algo que la mayor parte de los seres humanos quieren. ¿Quién no quiere tener paz interna, paz en el alma? Entonces pues hay que hablar de qué es la paz, hay que hablar si podemos nosotros alcanzar ese estado de paz y tenemos que hablar de las ofertas de paz que hay en el mundo, de las principales, las cuales básicamente se reducen a esta idea demoníaca de vuelve a tu yo interior, vuelve a tu ser, conéctate con tu ser interno y bla, bla, bla. Entonces, ya entrando de fondo en el tema, hermano, pues, vemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es paz. Paciencia, gozo, paz, bondad, malcedumbre, templanza, dominio propio, la lata 522. Entonces, la paz es un fruto del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de paz. ¿Cómo vemos esa paz o dónde vemos más bien esa paz? Pues definitivamente en la obra de la cruz. Es ahí donde vemos la paz, porque Dios hizo paz. Dios llevó a cabo la reconciliación, pues, con toda la creación y especialmente con nosotros, por medio de la obra de la cruz, por medio de su sangre. Y también Yeshua habló de la supuesta paz o de las presuntas paces que hay en el mundo. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no doy la paz como la da el mundo, en un evidente y clarísimo sarcasmo para mí, o ironía divina, para que no se asusten. Porque en verdad no hay manera de ver paz en el mundo, ni a nivel exterior, ni mucho menos a nivel interior. Es imposible. A nivel exterior, ¿cuál paz hay? No hay paz. A nivel interno es lo que nos interesa. Y ahí, pues, entramos en las ofertas satánicas de paz. Y muchas de ellas, pues, de estas ofertas, son las religiones. Desde luego, también tiene ofertas de cuño secular para los odiadores de las religiones. Muchos seres humanos que no le gusta la religión, buscan en otros caminos, filosofías. Y, pues, volvemos a lo mismo, Aní. La paz de Dios es una paz, ya lo decías tú, permanente. En cambio, la paz falsa de Satanás es una paz pasajera, que no dura. Y el otro aspecto importante de hablar es que, aun cuando ya estamos en la paz de Dios, sabemos, porque estamos en la revelación de Dios, sabemos quién tiene el control, sabemos que Él ya venció, sabemos que todo es por gracia, que es su obra, que Él está con nosotros hasta el fin. Sabemos todas esas cosas. Al mismo tiempo estamos en una guerra. Ya, en una guerra. Y el mismo versículo de Ecclesiastes 3 lo dice, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y resulta que ese tiempo, esa dicotomía de tiempo, para la iglesia es diario. Porque diario estamos en la paz de Dios, en el silbo apacible. Pero al mismo tiempo estamos en una feroz lucha, o guerra, contra el pecado que mora en nosotros. Viviendo en juicio, para poder vivir en la verdadera y auténtica gracia. Y esto es algo que se debe de entender, bueno, se debe de saber, primero, y luego entender. Porque muchos creen que ya Yeshua es paz y ya. Estás en ese estado de paz y casi casi en el país de las maravillas. No. No estamos todavía en el país de las maravillas. Estamos en su paz. Estamos guardados. Pero hay una guerra fuerte, todo por gracia, contra el pecado, contra las diferentes manifestaciones del pecado. Contra las concupiscencias de la criatura vieja. Y al mismo tiempo en esta guerra, pues cuya victoria ya está asegurada, porque Yeshua ya venció. Pero sí nos toca a nosotros, pues, hacer nuestra parte, aunque todo por gracia. Lo repito. Para que no vayan a creer que estamos ayudándole a Dios en la salvación. Claro. La salvación ya está hecha. Pero no debemos olvidar que si la cabeza ya padeció, pues también el cuerpo tiene que padecer. La cabeza es Jesucristo, Yeshua, y el cuerpo es la iglesia, la casa de Dios. Entonces, hay varios aspectos. Primero, dejar en claro que no hay manera de encontrar verdadera paz en el mundo. Es una mentira, es una falacia, son engaños de Satanás, tiene mil doctrinas, tiene mil maneras. A veces no es ni con doctrinas. Hay gente, y no poca, que cree que teniendo dinero va a tener paz. Eso es, digamos, ya un tipo de pensamiento muy burdo, ¿no? O sea, a mí me parece muy burdo pensar, creer, que tener dinero no puede dar paz. Pero lo cierto es que hay millones de personas que así lo creen. Sí, porque no tienen. Y el mundo nos muestra que esta sí nos va a llegar un tipo de paz. Así es, y otros creen que la paz la pueden encontrar, te decían, las diferentes religiones y sectas que hay en el mundo, millones o miles. Y otros creen que yéndose de viaje, y otros creen que haciendo deporte, otros creen que meditando, todo eso, o la yoga, todo eso entrará dentro de las diferentes doctrinas del mundo. Ahora, la pregunta sería esta, porque hay muchos que pudieran decir, no, pues a mí la yoga me da paz, la meditación me da paz. Puede ser que sí. Seguro que lo dicen, pero yo pregunto, ¿es verdadera? Además, te da paz, pero no te da poder. Ok, dice sí, sí me da poder, pero te da amor, te da bondad. Y si lo tienes, o te lo da, ¿es duradera? Entonces, pues, volvemos siempre a lo mismo, Ernie. Los que buscan la paz, van a entender tarde o temprano que esa paz tiene un nombre, Yeshua. Bueno, yo creo, al final tenemos que confrontar la muerte en esta vida. Y ahí es la prueba última. Muchos dicen, llega el final y no tengo miedo. Más, cuando llega, vamos a ver, y ahí es donde se para Yeshua, la paz de Yeshua. Porque ahí en la cruz nos muestra que está con nosotros para siempre, para siempre. Y nos conforta en las dificultades, nos da paz cuando estamos en lucha. Pero, ¿por qué dice Yeshua, te doy una espada? Te doy la espada. Y también, ¿por qué dije, el que entra con la espada, muere con la espada? Sí, así es. O sea, él nos da su espada, nos da la palabra, el Espíritu Santo, para con ella, pues, hacer las obras del diablo. Aunque él lo hace, en realidad, es su obra. Pues, no es el mismo como entras con la espada, mueres con la espada. No, la otra espada, el que tome su espada, a espada morirá, ya es su propia ley. O sea, el que haga su propia ley, el que haga su voluntad, por su ley y su voluntad, va a morir. Porque la ley condena, la ley condena, excepto aquellos y aquellas que creen y obedecen a Yeshua. La espada que Yeshua da es su palabra para poder vencer sobre... Vencer a todo aquello que impide que tengamos paz en el alma. ¿Qué impide que tengamos en el alma? Pues, no solamente un montón de paradojas y contradicciones que hay en nosotros. Lo que impide que haya paz en nuestra alma es el odio, es el orgullo, son los celos, son la envidia, son las codicias, la tristeza, la amargura, los deseos de venganza, el victimismo, la queja, la fornicación, el adulterio. Porque todo eso, a lo que estamos vendidos y entregados sin Yeshua, pues es lo que impide que tengamos paz en el alma. Y Satanás viene a ofrecer, fanfarronamente, pues tiene miles de ofertas de paz. Y los que no están verdaderamente sedientos de paz, pues no la van a obtener hasta que no solamente quieran la paz, porque no solamente llegamos a Dios para que nos dé paz, también queremos, sobre todo, devolverle la gloria y honrarlo. No nada más vamos a ir por el interés de sáname y ya. Uno vuelve, el arrepentimiento genuino llega a ese nivel, no nada más de sáname y ya. Ahora, ayúdame a honrarte, ayúdame a devolverte lo mucho que te quité, lo mucho que te robé, hablando de la gloria. Y si no hay eso, es que no es un genuino arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento siempre va a llegar al punto, y el hijo pródigo lo dijo, déjame ser uno de tus jornaleros. O sea, déjame trabajar para ti, déjame honrarte. Y si nada más las personas quieren paz y por esa razón van a Dios, pues a lo mejor Dios se los va a revelar. Pero qué distinto es llegar con Dios arrepentido y decir, perdóname Señor, hazme como uno de tus jornaleros, permíteme honrarte, permíteme servirte, y devolverle un poco. ¿Y la paz interna de las culpas? Bueno, ese punto es importantísimo, Ernie, qué bueno que lo tocas. Eso es lo primero que hace Yeshua, porque si hay algo que impide que haya paz en el alma, son las culpas. Y ya sabemos que Satanás tiene el psicoanálisis, la filosofía, la lalalalía, la lalalalía, la lalalalía, como supuestos caminos para obtener la paz. Y es falso. La paz de culpas, y la paz en todos los sentidos. Y los dolores que dejan marcada muchos por su familia, por condiciones que hay muchos, muchos que sufren para llegar de familias que están separados. Así es, Él también nos da paz de todos los sufrimientos y dolores que están, pues, lastimando el alma tremendamente, y la están hundiendo. Entonces, lo primero es ver que en realidad sólo hay un camino, y pues, aunque parezca radical, lo es. Aunque Dios nos hace un favor, diciendo, hay un solo camino, y ese camino soy yo. Hace falta más que querer la paz en tu alma, para rendirle culto a Dios. Hace falta mucho más. Y Dios sabe quién sólo lo quiere para que Él esté bien, y quién quiere servirlo, aunque le cueste la vida. Yo sé que el verdadero arrepentido está dispuesto a dar su vida por Dios. Tiene que ser así. Si Él dio todo por nosotros, nosotros queremos dar todo, aunque no podemos dar nada, si no fuera por gracia. Nada es nada. Sin la gracia no podemos nada. Todo es su obra. Y en cuanto a la paz que tenemos en medio de esta guerra, en la que también estamos, pues es porque también Dios nos da poder. Porque si no tuviéramos poder, o el poder de Dios no estuviera en nosotros, no podríamos vencer al hombre viejo, y por consiguiente no podríamos tener esa paz. Y Satanás no puede dar ese poder, porque no lo tiene. Y discernimiento, espíritu, nos ayuda a discernir cuando Dios está hablando, y cuando el hombre viejo y los otros engaños están siguiendo, tratando de ensiclavizarnos, en círculos, cuando Dios nos da. Muchas veces en el silencio nos habla para, y tenemos la fuerza para seguir, aguantar y salir. Salir de este círculo tremendamente engañoso y confortable. Y terriblemente, y terriblemente doloroso al mismo tiempo. Confortable y doloroso, y confusión total. Sí, frustrante. Pues sí, definitivamente Yeshua nos da el discernimiento para distinguir la falsa paz de las falsas paces de Satanás. Y también hay muchos que buscan, jóvenes principalmente, que buscan tener paz en su interior con drogas. Y bueno, pues ahí también está Satanás. Entonces, no es por el lado de la religión, porque Dios no es religión. No es por el lado de las drogas, porque las drogas no pueden dar paz. Más bien destruyen. Sí, pueden dar temporalmente, pero seguimos en un círculo, dependiendo en que hubiera un ídolo. Pero es una paz sensorial, no espiritual. Y si es sensorial, es pasajera. Y la de Yeshua es espiritual. Entonces, no es por el lado de las doctrinas del mundo. No es por el lado de los viajes. No es por el lado de la acumulación de dinero y riquezas. No es por el lado de tener un seguro médico, porque hay quien se siente en paz teniendo seguros médicos y seguros de vida también. No es por el lado de engañarnos para creer que no hay culpa, no hay nada malo. Sí, sí, hay dolor. Sí, hay cosas adentro que podamos reprimir y creer que no existe, no existe el pecado, no existe la maldad. Todo es como creamos y empezar a tener una filosofía en la vida que estamos en alto perdón, andando en una belleza perfecta. Pero al final de cuentas, ¿hasta dónde llega esta? ¿Hasta cuándo uno puede seguir hasta que llega un momento que va a caer el 20? Así es, cuando lleguen temporales fuertes, enfermedades, partidas de seres queridos o aún la propia, ahí se va a ver si esas pases en las que muchos y muchas lamentablemente están confiando y poniendo todas sus canicas ahí, a ver si se sostienen. Y no va a ser, porque Satanás no ofrece bienes duraderos. Bueno, ni siquiera bienes. Él presume, él finge, él miente, miente. Y es profesional en la mentira. Y es seductor. No es seductora la idea de que para obtener paz tenemos que crucificarnos con Jesucristo. No es nada atractiva. El diablo la hace ver como abominable esa doctrina. Horrible, asqueroso. ¿Quién quiere subir a la cruz? ¿Qué pasa? No entienden. No entienden lo que sucede si nos crucificamos. Precisamente es cuando viene todo el poder de Dios, incluida la paz, todo el fruto del Espíritu Santo. Repitiendo lo que siempre decimos, crucificarnos con Jesucristo es vivir en juicio. Juicio sobre la criatura vieja. Eso es lo que significa. Y abre la gracia verdadera. Y eso abre, es la llave a la gracia verdadera. A vivir en el poder de la resurrección. En la paz. Así es. Entonces, Satanás te ofrece mil caminos de paz. Tú que escuchas, pero todos son fraudulentos. ¿Para qué te esperas a llegar a un momento en el que eso no te va a responder? Sin embargo, pues si es necesario que eso suceda, para que sepas que Dios te quiere dar paz, gratuita, gratuitamente, por gracia, pues vas a llegar. Si eres uno de ellos y una de ellas que va a llegar a reconocer el pecado y no decir que es una ficción, una imaginación, o que es una invención de la Biblia o de las religiones. Dios te va a revelar que el pecado es real, que la muerte es real, que el tiempo es real, que tu dolor es real, que tu odio es real. Y no como Satanás pretende decirle a muchos que es una ilusión, al grado de que hay muchos que dicen que la muerte misma es una ilusión. Pues ya veremos, pobre miseria.